Un juez federal le da la oportunidad a Xochitl Galvez de que vaya finalmente a cacaraquear a la mañanera. Esto después de lo que pasó el año pasado. Vamos a evocar lo sucedido con Xochitl Galvez. También hablaremos en la sección de deportes de Dani Alves, quien es detenido. Le quitan su contrato por parte de la UNAM y lo detienen allá en Barcelona por presuntamente violar a una chica en una discoteca y en el baño. ¡Qué poca! ¡Qué poca de este güey! También hablaremos sobre la noticia de última hora. Detienen al G1, al licenciado. Un brazo fuerte del cártel de Sinaloa. Es un brazo económico donde más les duele a los cárteles. También hablaremos de eso. Y también sobre el caso, el juicio de García Luna. ¿A quién embarrará? ¿Cuáles son las tres hipótesis de lo que este caso podrá suscitar? ¿Y a quién va a embarrar García Luna? Este año, 2023, va a ser el protagonismo. Con este juicio va a ser el drama fantástico que nos hacía falta para las palomitas y el refresco. De esto vamos a ver el día de hoy, mi gente bella. Pero antes les pido su poderosísimo like, comenten y compartan la información y díganme qué opinan acerca de esto. Y si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Te lo recomiendo y aparte vas a ser la banda, güey. Yo soy Boya Camarena y esto es La Verdad Duele. Comenzamos. Hola, mi gente bella, ¿cómo están? Loco lo llamaban por hacer una refinería. Y no me van a callar. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Finalmente se le abre la puerta a Xochitl Gálvez. Finalmente va a poder ir a cacaraquear, según ella, a quejarse. No, de ese quejo no. Del otro quejo ante el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que sucedió en el 2022. Donde ella misma, de su propia boca, dijo que llegando ella al poder, quitaría todas las ayudas que nos da el presidente a la gente que más lo necesita. Y que ella dice que lo va a quitar. Veamos la siguiente información. Un juez admitió la revisión de un amparo que presentó la senadora panista Xochitl Gálvez para ejercer su derecho de réplica en la conferencia matutina, mejor conocida como la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un tuit señaló que se abrió una puerta para garantizar el derecho de réplica. Un juez federal admitió mi amparo para que el presidente haga valer mi derecho en su mañanera. Sigamos trabajando para que se escuchen todas las voces. Es tiempo de ser valiente. Enfatizó Xochitl Gálvez. Ok, pero vamos a analizar la situación. Aquí ella se quiere lanzar como jefa de gobierno. Y este puede ser un protagonismo esencial para que gane popularidad. Porque ella, según en sus chaquetas mentales, va a querer debatir con el presidente Andrés Manuel y lo va a querer dejar el ridículo en su propia mañanera. Pero pues ahora sí que lo que yo, en la humilde opinión de quienes habla, la quien va a quedar en ridículo nacional va a ser ella. Porque se van a centrar los focos en ella. Y ella va a tratar de hacerse la demócrata. Se va a tratar de que ella quiere al pueblo y que es para el pueblo y que se las da al pueblo. Y efectivamente va a quedar como en total fiasco y ridículo. Y más con el presidente y su sarcasmo. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que va a pasar y esperemos que logre ir. Y todos los ojos van a estar en ese gran ridículo. En un momento regresamos. La verdad duele, es un nuevo concepto de información. Atrévete a ser diferente. Donde la información no es una necesidad, es una obligación. Encuéntranos en todas tus redes sociales y síguenos en tu plataforma de podcast favorito. Pues en esta sección de deportes detienen a Dani Alves, este deportista brasileiro, quien presuntamente dio violín a una chica en la discoteca, en el antro. Lo que yo me pregunto es, wey, si tienes tanta lana, si ya eres famoso, si eres un deportista profesional, oh oh, tenemos daños en la, este, no es acá, atrás. Perfecto. En la sección de deportes, Dani Alves lo detienen por presuntamente darle violín a una chica en un antro y en el baño. Así debajo cayó este wey. Pero me pregunto yo, si ya eres un profesional, me pregunto yo, si tienes el varo y eres popular y eres famoso, ¿qué carajos haces haciendo esas estupideces que este inútil hizo? Esa es la pregunta de los 50 mil. Pero vámonos a la información. La estrella de fútbol brasileño, Dani Alves, quien se encuentra bajo investigación por un cargo de agresión sexual, fue puesto en prisión previsional el viernes por un juez español, dijo a la oficina de prensa Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un comunicado. Pero ¿qué hizo este futbolista? Nos vamos a retoñar hacia el 30 de diciembre. Dani Alves, tras jugar en el Mundial en Catar, en Brasil, pasó sus vacaciones en Barcelona antes de viajar a la Ciudad de México para jugar con los Pumas. Alves acudió con un grupo de amigos a una lujosa y exclusiva discoteca en la capital de Calana, en Sutón. Allí, el futbolista intentó abordar a su presunta víctima. La mujer, que no conocía a Alves, quien aseguró, de forma irónica, que era un jugador de petanca, según consta en la denuncia. El deportista tomó de la mano a la joven y la colocó sobre su miembro. Minutos después, Alves la invitó al baño y allí ocurrió la presunta violación. La escena, que duró 15 minutos, ha sido descrita como muy violenta. La denunciante alertó de lo ocurrido esa misma noche y fue atendida en un hospital en Barcelona. Dos días después, denunció lo ocurrido ante las autoridades catalanas. Pues ojalá que si él fue quien hizo eso, le den cárcel de por vida, porque a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa, y mucho menos sexual, y agravarla sexualmente. Esto es de cobardes, eso es de personas rufianes, que no se merecen el respeto de los hombres, el respeto de las damas, y mucho menos el respeto de todo, de todo quien era su fan, sus seguidores. Espero que logren darle cadena perpetua a este imbécil o que le corten el tilín, porque eso es lo que más, lo que más se merece. Digo, güey, si eres famoso, chingaiti, y andas así de cachondo, contátate a una muchacha de la vida galante. No hagan esas estupideces, porque van a caer como este idiota, con el perdón de ustedes por mi francés, en la cárcel. Pero perdónenme, eso me hace, me hace, me hace enojar. En un momento regresamos. Confrontación Tacio, donde la realidad se opera en la ficción. Confrontación Tacio, escúchala en tu plataforma de podcast favoritas. Pues detienen, calle el G1, lugar teniente del Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa, y quién es compadre de un senador de Morena. Rayos. Chéquense el dato. Tras un operativo coordinado, por tierra y aire, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, detuvieron este viernes en Durango, a Gerardo Soberanes Ortiz, alias el G1, o el licenciado, presunto lugar teniente de Luz Cabrera, célula criminal ligada a la facción del cártel de Sinaloa, encabezada por el Ismael, el Mayo Zambada. Identificado como el operador financiero del cártel de Sinaloa, el G1, fue detenido en un inmueble del fraccionamiento residencial del Cortijo, ubicado al norte de la capital duranguense, informaron fuentes del Gabinete de Seguridad. Al respecto, el secretario de Defensa, General Luis Cresencio Sandoval González, informó que en el operativo se detuvo a un operador delictivo de los Cabrera, a fin del cártel del Pacífico, aunque no dijo su nombre. ...cayó después de la madrugada, este personaje, aquí lo que yo estoy notando, es que les están pegando los cárteres donde más les duele, que es el dinero, y aquí a este cártel le pegaron con el personaje que manejaba el baro, que manejaba la plaza y el dinero, y eso es donde más les duele a los cárteles, porque cuando te metes con su lana, te metes con quien maneja el dinero, desestabilizas todo el cártel completito. Un momento. ...pues inicia formalmente el lunes el juicio de este personaje, este señor que tiene tantísimo poder en México, quien tenía la seguridad en sus manos, quien tenía el poder de la policía en sus manos, y que jugaba por ambos lados. Por un lado se hacía pasar como el mero mero sabor ranchero, pero por otro lado ayudaba a los cárteles mexicanos de la magia. Y el lunes inicia su juicio. Pero aquí vienen tres hipótesis que el presidente nos da. Chéquense el dato. Y manejé tres hipótesis y las sostengo. Una es que García Luna sea inocente. Esa es una posibilidad. Entonces, ¿qué tiene que ver Felipe Calarón? Pues nada. La única cosa sería el mal procedimiento, de parte de las autoridades de Estados Unidos, de tener detenida a una persona tres años y estar informando de acopio de pruebas. Sería como el parto de los montes. Sería como parir un ratón. La segunda, pues es que sí está involucrado y que Calderón pues no tenía conocimiento. No lo descartemos. Y la tercera, es que sí está involucrado, que sí cometió ilícitos García Luna y tenía información. ¿Sabía Calderón o lo toleró? Justo como lo dice el presidente, las tres hipótesis que todos los mexicanos nos decimos. ¿Será inocente? Probablemente, probablemente no. Este borrachito de Calderón sabía lo que estaba haciendo García Luna. Si no lo sabía, pues ya se salvó. Y la tercera hipótesis, probablemente sí, él sí sabía lo que estaba sucediendo y se hacía de la vista gorda. En cualquiera de los tres escenarios, aquí va a estar esto espectacular. Va a ser un año de intriga, de drama y va a ser un año donde van a caer varios políticos. Pueden caer hasta presidentes. Pueden caer gobernadores. Pueden caer senadores, diputados y hasta alcaldes. Esto se va a poner bueno, mi gente. Pero en fin, si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por tu tiempo. Si aún no te has suscrito a mi canal, ¿qué esperas? Es gratis y vas a ser la onda, güey. Yo soy Abuelo Camarena y esto fue La Verdad Duele. Hasta luego, mi gente.